I already know my sister Steve Carell protagonizará la nueva serie Space Force de Netflix Foto, Netflix Steve Carell y el creador de The Office, Greg Daniels, se reunirán para lanzar una nueva serie titulada Space Force Inspirada en la decisión del presidente Donald Trump de crear una fuerza militar dedicada a las operaciones en el espacio La propia compañía informó hoy en un comunicado que Carell protagonizará la serie con marcado tono cómico y ejercerá como creador del formato junto a Daniels La acción se desarrollará principalmente en el lugar de trabajo de los encargados de instaurar esa sexta división de las Fuerzas Armadas que, según la intención de Trump, estará al mismo nivel que los ejércitos de aire y tierra, la armada, la infantería de marina y la guardia costera Por el momento no se conoce el número de episodios de la primera temporada ya que los guiones aún no se han escrito Según fuentes consultadas por la revista especializada The Reporter El salario que recibirá Carell por esta serie supondrá un nuevo récord y a que superará el millón de dólares por episodio La marca más alta hasta ahora, obtenida por el reparto de la serie de CBS, The Big Bang Theory Se trata del regreso de Carell a la televisión tras las siete temporadas de The Office, serie que emitió la cadena NBC El actor, que posee ahora mismo las películas, Beautiful Boy, Vice, The Welcome to Marwen, en cartelera, también estará como invitado especial en un nuevo formato de Apple junto a IE En junio del año pasado, Trump ordenó la creación de una fuerza militar dedicada a las operaciones en el espacio, con el fin de garantizar el dominio del cosmos y contrarrestar los avances de China y Rusia Tiene que haber un dominio de Estados Unidos en el espacio No queremos que China y Rusia y otros países nos lleven la delantera, dijo Trump en un acto en la Casa Blanca El mandatario no dio detalles sobre la misión que asumiría esa fuerza espacial Y se limitó a indicar que había encargado al jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, el general Joseph Dunford Que disponga el proceso necesario para crear la El nuevo apodo del gobierno de Trump, que tiene al magnate echando humo El nuevo apodo del gobierno de Trump, que tiene al magnate echando humo